Si vienes para audiofilia, que no te asuste el nombre del canal. En este vídeo voy a hacer que nunca pongo los dedos en el disco. Este es un cepillo de fibra de carbono y hay de varias marcas. Este lo compré en Récord Case, pero está en varios sitios. La primera norma es no tocar nunca las cerdas con los dedos. Tiene dos filas. Y bien, voy a empezar diciendo cómo lo hago yo y luego explico formas alternativas porque hay debates sobre la mejor forma para hacerlo. Yo lo pongo así, en perpendicular, sin presionar demasiado, ¿vale? No hay que presionar mucho. Voy a hacerlo por aquí para que se vea mejor. Y entonces aquí giro un poco la muñeca después de dos vueltas o más, según lo que vea, para que recoja la segunda fila. Y entonces lo saco con unos 45 grados, más o menos. Mientras hacer esto una vez, hay que eliminar el polvo que queda aquí, sin tocar las cerdas. Y lejos del vinilo, yo lo voy a hacer aquí para que lo veas, pero la cosa sería hacerlo lejos, obviamente. Se pasa así para quitar el polvo que queda en las puntas. Porque aquí en el centro está esa barra de ahí para que pasen las cerdas. Y quitar el polvo así, sin tener que usar los dedos que tienen grasa. Algunos lo giran en el mismo sentido todo el tiempo, para que no meter el polvo por la parte interior. A otros les da igual y hacen así. Yo si veo que no queda, lo acepto. Y nada, para guardarlo, pues al colocarlo asegúrate de que las cerdas están en ambos lados y guardarlo en un cajón, obviamente, para que no pille polvo. Hay gente que lo saca también directamente así. O hay otros que lo que hacen es levantarlo, pero eso lo veo poco práctico porque puede dejar una línea de polvo. Pero si prefieres levantarlo por lo que sea, recuerda hacer como si recogieses algo con una cuchara. O sea, haces así, que vaya la segunda fila y levantas así. Hay gente que prefiere meterlo hacia adentro porque dice que así se elimina la carga electrostática. Entonces hacen así, o lo pasan al lado del eje principal. O algunos, no sé, si incluso lo pasan por aquí. Si es un poco alto, pues se levanta y punto. Pero yo no veo claro que eso funcione. Y ya está. Like si te like, un saludo y gracias por visualizar.